¡Codrita! ¡Codrita! ¡De borracho, de borracho! ¡Cara copa que todo se atrapa en mi ciudad! ¡Cara copa que todo se atrapa en mi ciudad! ¡Codrita! ¡Arriba la mano! ¿Dónde están los ciencias de estos hijos? ¡Codrita! ¡Corren a mojo! ¿Dónde están las mujeres? Que levanten la mano arriba todas las mujeres, ¿sabés? Las mujeres, ¿sabés? Las mujeres con las manos arriba Las mujeres con las manos arriba Las mujeres con las manos arriba ¡Codrita! Y donde están los valores, y donde están los valores, y donde están los valores, la mujer es una mujer Son yo, son chico, son yo, son chico, son yo, son chico Estamos en la conferencia de paucanera, por cariño, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está Karen?